...de buenas, y hoy nos tiene la segunda parte de los poderes del Ichin nivel planetario, cuéntanos Vic. Sí, sí, mi querida Carlita, porque estamos haciendo el lunes 26, pero ya hoy viernes 30, segunda parte, le decía a nuestro productor, busquen el término Web Bot Project, y dirá René, ¿y eso qué es? Un programa que tú te metes en la computadora, buscas en la red, y ve todos los acontecimientos de incidencia de criminalidad estadística, de altas, bajas, crecimiento y demás, pero es como si fuera la red viva, por eso les digo que utilicen bien el Internet, porque así como nos informa, nos desinforma, y en el momento en que entren, parece ser que es como lo que yo había dicho, el Ichin, que está medido según Lao Tse y Confucio, eran 8 trigramas donde la humanidad, todos estamos involucrados en ellos, hay gente que vive en el cielo, otros viven en la tierra, otros viven en el lago, en el estanque, en la montaña, en el trueno, en el fuego, en el agua, y también René se le conoce como estanque o viento, atención, esos 8, de alguna manera multiplicados por 8, dan los 64 codones, o los 64 partes del cromosoma humano, que extrañamente, también las combinaciones son 64, hay unas líneas mutantes, que se dice que en la profecía, cuando marcan los números 6, 6 y 9, es cuando las líneas son puras, cara o cruz, son 2, 2, 2, o 3, 3, 3, y finalmente los que mutan son 6, 9 y 7, 8, son números fijos, es decir, yin, yang, y ya no hay tiempo, positivo y negativo, y entonces, aquí Carlita indica que a través del Ichin, todos nosotros podemos sacar a profecías planetarias, de las relaciones que guardan los eventos, y lo que se hace el programa, les había dicho que se llamaba, la onda del tiempo, Time Wave Zero, eso significa el cero tiempo de onda, y también Fractal Calculator, que significa una calculadora en fractal, para poder ver a través de las profecías, y yo le decía a mi amigo Carlita Tejuerz, que te dije, que según en Noruega, en los países escandinavos, se están haciendo bunkers, pero eso es miedo, porque realmente, ¿quién nos va a salvar de algo? Más bien, se salva tu mente, tu realización, profecías, toda tu percepción a través del yoga, y hay grupos que están haciendo bunkers en Escandinavia, en el mar Báltico, esa, René, no se la sabían, y a través de eso, es como encontrar un solás, pero el solás no, eso está en tu nivel mental. Yo creo que Carlita, el día lunes 3, la tercera parte, bye.